De lo que se trata en este caso es la recorrida y el armado y el consenso que hacemos con el área de espacios públicos respecto de bajar el volumen de los árboles, preservarlos. Son árboles que tienen, imaginate, ya casi 120 años en el caso de lo de las tipas. La razón de lo del consenso justamente es por la necesidad que tenemos de bajarle la densidad a los árboles, que se hace siempre, pero esto requiere de una intervención, una intervención bien hecha, sobre todo teniendo en cuenta que en los momentos de tormenta estos árboles se vuelven peligrosos, tienen muchísima, muchísima edad. Se trabaja fuertísimamente con el tema de lo de las veredas y estos además son lugares emblemáticos. El municipio tomó la decisión de poner en valor toda esta zona del casco histórico de San Isidro, 8 cuadras de Libertador desde Roques Espeña hasta Primera Junta y Primera Junta desde Libertador hasta Lasalle. Estamos hablando de más de 10 cuadras con la vereda acecha a Nueva y estamos hablando de aproximadamente 9.000 metros cuadrados de vereda construida. Los trabajos están en plena ejecución, ya hemos terminado con todos los trabajos de arbolado y de recorte de raíces y ahora estamos avanzando con las veredas desde Primera Junta hacia Roques Espeña. Ya se hizo aproximadamente dos cuadras y vamos a seguir yendo hacia la dirección de Roques Espeña hasta finalizar todos los frentes. Lo que se realizó también muy importante dentro de estas obras fue el realineamiento de todos los adoquines sobre la avenida Libertador y sobre Primera Junta, en algunos lugares que había algunos badenes que se había socavado la vereda. Se hizo el realineamiento y también de los cordones de adoquín para mantener obviamente el perfil histórico que tiene esta avenida. El tránsito se va cortando por sectores a través de la página web de San Isidro. Todos los días pueden los vecinos consultar qué parte de este tramo de San Isidro está cortado para poder obviamente moverse mejor durante el centro y para permitirle también a la gente que está haciendo los trabajos trabajar de manera segura. Es un trabajo importante, es un trabajo que los vecinos, en este caso hay adhesión total respecto de la realización. En este momento estamos trabajando con una recuperación de unas casi 70 hectáreas de parques, de plazas, de zonas de pasajes aeróbicos, etc. En definitiva son bienes sociales donde estamos todos en un pie de igualdad.